¡Bienvenidos a la People's Arena! ¡Abre sus puertas para recibirlos a todos ustedes a este reto que se llama Goleando la Colitis, donde participan cada uno de los 10 equipos de la People's League que ha mandado a su mejor guerrero, al disparador más certero y participarán por un beneficio para la siguiente jornada. Gracias a su luberace. ¡Comencemos el reto! Me quedo con el representante de la Gambetta. ¡Ah! Pásale, por favor. Vámonos a comenzar este reto. Te recuerdo que tienes la oportunidad de elegir cualquier balón y disparar hacia cada uno de los síntomas de la colitis. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos por ese premio. ¡Venga, venga, venga, Gambetta! ¡Eso! ¡Ay! Con un airecito le dio al dolor inflamación. ¡Ah, perro! ¡Colitis! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Listo! ¡Impresionante! ¡Estos atletas están demostrando una precisión asombrosa! ¿Quién goleará a la colitis? ¡Suscríbete al canal! ¡Después de una reñida competencia, los ganadores de esta semana son! ¡Y recuerden que no es normal sentir a diario los síntomas de la colitis! Los billones de probióticos de Sinuberace ayudan a aliviar los síntomas de la colitis desde la raíz. ¡Colea la colitis con Sinuberace!